¡Suscríbete! ¡Gol de América! ¡América! 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 ¡Gol de Julio César Falcioni! ¡Quién lo creyera de tiro-penalty! ¡Arquero contra arquero! ¡Exactamente a los 40 minutos de la segunda parte! ¡No, no, 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 no! ¡Munuti, munuti! ¡Tienes que irte a pie de Cali, a Marisales! ¡Ya no hay tiempo de llorar! ¡El balón está dentro! ¡Munuti, munuti! ¡Marcador en Cali! ¡América 2! ¡Caldacero! La pelota fue al fondo de la red, pero Munuti no cumplió su promesa. ¡América, tierra firme! ¡Vamos a ser el campeón! ¡Gol de Julio César!